Muy buenas noches a todos. De parte de Revisiones Virtuales, quiero saludarlos, darle una cordial bienvenida a nuestro tema en la noche de hoy, como cada sábado a las siete y media de la noche. Nuestro tema de hoy, Revisiones Sistemáticas de Artículos, por el doctor Julio Montaño, residente segundo año de pediatría. Y la doctora, como invitada especial, médico epidemióloga Angie Angulo. De verdad que para mí es un gusto presentarles este tema el día de hoy, ya que es un tema bastante importante en carácter de actualizarnos día a día, de hacerlo de una mejor forma, analizando y revisando los artículos de una manera sistemática y adecuada. Entonces, los dejo con el doctor Julio Montaño, que nos hablará ampliamente de este tema y espero que sea del agrado de todos ustedes y que lo disfruten mucho. Adelante, doctor. Hola, muy buenas noches. Bueno, quiero saber si todos me escuchan bien, si me ven bien. El día de hoy, pues, el tema, como ya Jorge lo había comentado, sería la revisión sistemática de la literatura. Muchas gracias por la invitación, a Jorge y todo el equipo de Revit. La verdad es que las revisiones virtuales se han vuelto, pues, un pan de cada día. Gracias a ustedes por, pues, tenerme en cuenta y brindarme este espacio para compartir este tema. Inicialmente, pues, darle gracias también a la doctora Angie Angulo por su presencia el día de hoy. Será mi mano derecha, así no nos conozcamos, pero será la persona que, pues, daría las intervenciones y haría algunas aclaraciones con respecto a la revisión sistemática de la literatura. Gracias a todas las personas por conectarse y, bueno, espero lo aprovechen y sea de su agrado. Primero de todo, presentarme. Mi nombre es Julio César Montaño Bandera. Soy médico general de la Universidad Libre Barranquilla. Actualmente, residente de segundo año de la Universidad Libre también, en Barranquilla. Máster en Razonamiento y Práctica Clínica de la Universidad de Alcalá de Madrid, en España. Y, pues, fui cofundador también de Tertulia Médica, que es un espacio virtual también, donde compartimos en Instagram con varios compañeros, pues, sobre todo información de aspecto médico. Doy la gracia a la Universidad Libre, pues, esta presentación ya la había hecho en un tema de especialidades médicas, donde abarcamos también lo que fueron las revisiones sistemáticas de la literatura. Pues, el índice de la revisión sería, inicialmente, pues, conocer la definición de qué es una revisión sistemática de la literatura y cuál es su importancia a nivel, pues, directamente el aspecto clínico, que es lo que nos corresponde o lo que nos importaría a todos. Dar una diferencia entre lo que son la revisión sistemática de la literatura versus las revisiones narrativas. Conocer cuáles son, pues, su fortaleza y sus limitaciones. Además de eso, dar los pasos para hacer una revisión sistemática de la literatura. Conocer cómo se hace la búsqueda de estudios. Cómo interpreto los resultados. Inicialmente, lo que es el forest plot y el concepto de heterogenicidad. Y evidenciar algo principal, que son los sesgos y cómo se mide la escala de calidad GRADE. En ese orden de ideas, entonces, compartiré principalmente lo que es la definición de las revisiones sistemáticas de la literatura. Dado como el diseño integrativo, cuyo fin es localizar y sintetizar de una forma exhaustiva la investigación que se ha hecho sobre una cuestión determinada. Sistemático. Esto se refiere a la revisión que prepara a partir de una pregunta claramente formulada y se conduce siguiendo una metodología explícita y reproducible. Identificación, la selección y la evaluación de los estudios pertinentes, así como la síntesis de los datos obtenidos de estos. ¿Y esto cómo se come, doctor Julio? Bueno, inicialmente, la revisión sistemática de la literatura era parte de que en el concepto de la globalización, en el concepto nuevo, había antes unas limitaciones para hacer la revisión sistemática y era que nosotros podíamos buscar cualquier texto, revisábamos algunas definiciones, algunos conceptos y pues podíamos sacar alguna conclusión de esos textos. Con la gran cantidad de información, con la gran cantidad que vemos cosas en internet, pues es muy difícil seleccionar cuáles son la de verdad, cuáles son esos textos, cuáles son esas guías determinadas para nosotros hacer un concepto claro sobre un tema específico y ahí entra entonces la gran importancia de las revisiones sistemáticas de la literatura, puesto que ella va a abarcar en un plus de un amplio desarrollo la calidad sobre un tema. Como hay tanta información, la importancia de las revisiones sistemáticas no solo permiten identificar cuáles son los conceptos claves sobre un tema, sino también que hace que los autores sean más destacados también, pues en ella lo que se hace es una recopilación de autores y se abarca el tema de los autores. Además de eso, pues se muestra cuáles son las metodologías que tú has utilizado para abarcar un tema específico. Además de eso, hace que el investigador indague más sobre un tema y trate de buscar toda la información correspondiente al mismo para así pues dar un veredicto final, por decirlo así. La gran diferencia entre una revisión sistemática y una revisión narrativa, que es lo que se hacía antes, es que la pregunta de investigación o el aspecto que yo quiero abarcar sea un aspecto completamente claro. En una revisión narrativa lo que se hacía era que usualmente no había una pregunta enfocada, sino era una pregunta bastante amplia sobre un tema. En cambio, lo que trata de hacer la revisión sistemática es qué buscas, cómo lo buscas, que sea de una forma precisa, que se centre en un problema clínico o en un problema de investigación. Con respecto a los materiales y los métodos usados, en una revisión narrativa lo que se hacía era que usualmente no había ningún método específico. Ellos, la literatura que encontraran, donde la encontraba, pues se hacía una recopilación sobre el tema. A diferencia de la revisión sistemática, pues describe a detalle cuáles fueron los procedimientos que se usaron para buscar esa información y por qué permite reputarlos. Además de eso, la búsqueda de la literatura a nivel de las revisiones narrativas, pues no se describe o no sigue un patrón establecido. En cambio, en la revisión sistemática lo que se hace es que se pretende que sea de una forma exhaustiva y que emplee unos criterios. Además de eso, que la información de la calidad no es explícita ni rigurosa en una revisión narrativa. En cambio, en una revisión sistemática, los métodos empleados son claros. En la revisión de la narrativa, la síntesis de información es narrativa. En cambio, en la revisión sistemática, pues puede ser narrativa, pero a menudo cuantitativa. Cuando lleva el subnombre cuantitativa, pues ya abarca otro tema que vendría siendo lo que son el metaanálisis. Entonces, yo creo que la gran diferencia entre una revisión narrativa y sistemática que no está ahí explícita en la diapositiva es que la revisión sistemática de la literatura te habla directamente de un tema biomédico. Entonces, ahí va la primera perla de la noche. El tema biomédico es algo que debe estar explícito en la revisión narrativa porque estamos hablando de un tema investigación. ¿Cuáles son estos retos metodológicos al que se enfrenta una revisión sistemática de la literatura? Pues son muchos, pero quiero abarcar los principales porque en ellos, pues, creo que está todo el sumo de la información. En la revisión metodológica principalmente lo que se hace es que la revisión siempre es sobre ensayos clínicos. O sea, tratamos de que sea siempre sobre ensayos clínicos. ¿Por qué ensayos clínicos? Porque vendría siendo el tope o la cúspide de la síntesis de información biomédica. Debería ser, pues, lo mejor. Pero cuando hay a veces una limitación de la información, porque no siempre hay ensayos clínicos sobre todos los temas y no encontramos ese tipo de información o es limitada, pues, nosotros podemos abarcar otro tipo de estudios como son el estudio a la mano que son estudios de cortes o estudios de casos y controles pero ellos pueden entonces limitar lo que es la confiabilidad de nuestra revisión sistemática. No quiere decir que todos los estudios que tengan estudios de casos y controles o una revisión que tenga estudios de cortes no sea una buena revisión sino que, pues, disminuye su validez a nivel, pues, científico. Otro reto metodológico muy importante es que hay una decisión sobre el uso de las intervenciones médicas con un balance de riesgo-beneficio. En la revisión sistemática de la literatura tú no vas a tocar pacientes, tú vas a revisar estudios, tú vas a revisar ensayos clínicos principalmente, tú no vas a hacer intervenciones con pacientes pero tú vas a hacer de esa revisión de los ensayos que hiciste si ellos tocaron pacientes, ellos sí hicieron intervenciones. Entonces, en el momento de elegir, tú debes saber qué intervenciones se hicieron y que de verdad o no, pues, pueden repercutir en el ámbito que tú estás estudiando. Además de eso, hay una parte muy importante que hay estudios que no están completos, hay estudios que están en fase 4 inicialmente, conociendo las cuatro, que los estudios principalmente tienen cuatro fases, hay estudios que están en la última fase, pero hay una parte de un postmercadeo. Ese postmercadeo es que después que el estudio está completamente o supuestamente aprobado, hay un estudio y cuando sale, por ejemplo, un medicamento, ese estudio se le sigue haciendo un ámbito de farmacovigilancia. Entonces, todo repercute en lo que es la industria farmacéutica, lo que son las licencias, lo que son las patentes. Todo eso son retos metodológicos que tiene las revisiones sistemáticas porque, por ejemplo, pueden abarcar o pueden influir en lo que son las decisiones de un investigador. Por ejemplo, una industria farmacéutica que pague sobre un estudio, ellos van a querer una información o que esa patente o que esa conclusión de ese estudio sea a favor de la farmacéutica que está pagando. Entonces, eso puede tergiversar entonces la respuesta o puede tergiversar la conclusión de una revisión sistemática. La fortaleza más importante de una revisión abarca sobre que facilita determinar de una forma precisa la magnitud de los efectos y las variaciones que hay en un estudio. Si eso, si es permitido en el metanálisis. En este caso, ¿cómo lo facilita estimar y de una forma precisa? Pues haciendo un estudio cuantitativo de esa revisión y eso entonces son las conclusiones mayores que te puede dar un estudio. Además de eso, pues permite también explorar causas de variación que esto es el índice de heterogeneidad. En esto, pues me puede diferenciar qué tan iguales son mis estudios que yo estoy incluyendo en mi revisión o qué tan diferentes son ellos mismos también. Otra fortaleza importante es que facilita estudiar el impacto de un estudio con menos susceptible a seco y que permiten la aprobación, la aproximación más objetiva a la información. Además de eso, una revisión sistemática es una publicación que está viva, una publicación que se actualiza cuando hay nuevo conocimiento. Entonces, el conocimiento como ustedes lo saben no es estático. Nosotros podemos tener una conclusión sobre un tema el día de hoy, por ejemplo, y el ejemplo más claro es sobre lo que hemos tenido con COVID todos estos meses. Hemos visto que empiezan con un manejo, hemos cambiado al otro, se han dado recomendaciones, después las hemos quitado. Entonces, esto es un ejemplo claro sobre que las publicaciones son vivas y se actualizan. Y una de las fortalezas más importantes y el gran beneficio de una revisión sistemática es que identifica las preguntas clínicas que han sido suficientemente estudiadas y que no requieren más investigación. ¿Para qué? Para evitar duplicación de la información y para que no se pierdan recursos. Cuando tú haces un estudio sobre un tema pues ya concluido, la idea de una revisión es que, hombre, no gastes más fuerza en el mismo tema, buscas, investigas sobre otros temas, otras variaciones y eso es lo que le ayuda a los investigadores a crear nuevas preguntas de investigación. Esa es la gran fortaleza para mí de una revisión sistemática y sería, pues, la segunda perla de la noche. Entre las limitaciones de una revisión sistemática de la literatura, pues, conocer que son estudios que son netamente observacionales, pues, yo no toco el paciente, con una susceptibilidad completa a sesgo de selección principalmente y a medición de la calidad o del efecto de los estudios que puedan presentar sesgos también de publicación. Entre esta limitación, pues, yo creo que es bastante claro lo que marca la diapositiva, ya que cuando yo tengo un hallazgo puede definir la validez del estudio y puede estar comprometida cuando los estudios son una de pobre calidad. Entonces, si yo busco estudios ecológicos, estudios de prevalencia, estudios que están mucho más abajo de lo que son los ensayos clínicos, pues, esos estudios van a limitar lo que son las revisiones de una revisión sistemática de la literatura. Ojo que una revisión sistemática no es lo mismo que un metanálisis. Yo puedo hacer una revisión sistemática sin metanálisis, pero no puedo tener un metanálisis sin una revisión sistemática. De ahí entonces donde entran juntos. Porque un metanálisis es un método estadístico que puede o no puede ser utilizado para analizar o resumir los estudios que están incluidos en la revisión. Entonces, siendo la revisión sistemática lo macro, el metanálisis es completamente pues ese estudio principalmente estadístico del mismo. Doctor, y entonces ¿cómo hacemos para realizar una revisión sistemática de la literatura? Ya que conocemos pues que tiene fortalezas y tiene muchas limitaciones también, pero está en la cúspide de la información biomédica. Pues lo primero que debes plantearte o lo primero que debes conocer es que debes tener claro una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación tiene un esquema que es el esquema PICO o PECO como está en otra literatura. Esa pregunta de investigación tiene que tener unas características que lo vamos a ver posteriormente, debe ser una pregunta clara con unos objetivos principales. La segunda parte o la segunda característica debe tener una revisión, debe ser que la población o el tipo de sujeto que yo quiero evaluar o que yo quiero identificar, pues sea claro también. Yo debo determinar si hay algún tipo de exposición o intervención en el momento que yo haga una comparación. La cuarta parte sería los desenlaces y o consecuencias que esperas al modificar la exposición o la intervención. Si en los estudios que estás haciendo se hace el mismo intervención, pues tú vas a comparar eso, pero si el estudio que tú estás revisando no hacen las mismas intervenciones, eso te puede disminuir la validez o es un estudio más heterogéneo. Conocer qué diseño vas a implementar en tu metaanálisis y la calidad metodológica que tú vas a implementar en ese momento. Después, no menos importante es la búsqueda de los estudios. Hay un tipo de estudio que es el más fácil, el que todos conocemos, que son los estudios publicados y hay otros estudios que son los estudios no publicados. Tú dirás, hombre, pero yo ¿cómo busco un estudio que no está publicado? Bueno, y ahí yo les daré unas herramientas de cómo buscar estudios que no están publicados para hacer una revisión sistemática de la literatura. Después de que ya tú tengas los estudios, tú vas o vas a partir a una selección de los mismos. No todos los estudios que encuentres a la primera mano te van a servir para hacer la revisión sistemática. Después que tú haces la selección de esos estudios, tú vas a evaluar cuál es la calidad de ellos porque no todos mismos van a tener la misma validez en el momento de compararlos. Además de eso, cuando ya tú comparas los estudios, bueno, tú vas a extraer la información necesaria porque si en un estudio se hicieron o se midieron 10 o 20 variables y a ti solamente te interesa conocer una sola variable, tú vas a extraer esa variable de ese estudio y las otras 9 variables pues las desechas. Inicialmente eso es una tamización de esa información. Después que ya tengas la información tamizada, viene el análisis de ella. Ese análisis, como les dije, puede ser un análisis completamente narrativo pero puede hacer un análisis cuantitativo del mismo también. Después vas a medir cuáles son la evaluación de la heterogeneidad de los estudios y aquí va. Un estudio que se parecen todos iguales o que sostienen la misma característica es un índice de homogeneidad de estudios. Eso es lo que me va a dar a mí que ok, listo, todos los estudios que yo tengo son iguales pero en el momento de yo implementarlo a la población o en el momento de yo extrapolar esa información puede que me disminuya la validez y todos los estudios de todos los pacientes pues son igualitos, son parecidos por decirlo así. Lo otro es medir la síntesis de los resultados, las medidas de resumen, cuáles son esos modelos de efectos fijos aleatorios que ya les comentaré posteriormente, medir cuáles son el análisis análisis de sesgos principalmente el sesgo de publicación, no todos los estudios que se hacen los publican y aquí entonces entra también otra vez en la parte de cómo se hacen estudios no publicados, cómo los busco y esos estudios que no se publicaron cómo hago el análisis de sesgos. Lo otro es el análisis de sensibilidad de estudio y en ello pues lo principal sería identificar o este análisis lo que identifica es que qué tan clara es esa información que obtuve y cómo puedo yo pues intervenir en lo que es la interpretación de ella. Ese es el paso 11, interpretación de los resultados. Entonces, si vemos que una revisión sistemática de la literatura tiene estos pasos, cada paso es muy importante y puede intervenir en lo que es la conclusión final de la revisión y no es solamente llegó a internet buscó en PubMed o entró en otra plataforma buscó los artículos que haya, los bajé y listo, los analicé. Es una indicación principalmente que debe ser comparada, debe tener unas características del otro investigador y eso pues también se los iré comentando. Entonces, si vamos a la primera parte de una revisión es establecer cuál es la pregunta de interés y esa pregunta pico o peco como está en otras literaturas debe tener unas características, principalmente es cuál es la población de interés y cuáles son las características de importancia que tiene la misma. Eso es la población problema. La segunda parte de la pregunta del modelo pico sería intervención o exposición. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es el factor de pronóstico o la exposición que yo tengo en cuenta en el momento de la pregunta? La tercera parte es la comparación y es cuál es el estándar oro o cuál es lo clave con qué lo quiero comparar yo sea otro medicamento o sea un placebo con una intervención de interés y como final es el desenlace cuáles son esos resultados o esas variables más importantes de la evaluación que se separa o que se evaluará en el momento de medir y lo que está tratando de hacer por el paciente. Entonces si vemos estas cuatro características si no la cumple la pregunta problema ya iniciamos más la revisión sistemática si no cumple estas cuatro características pues inicialmente pues con una pregunta problema mal formulada pues nos estamos tirando ya la revisión sistemática. Lo segundo y ya trasporándome a lo que es la búsqueda de los estudios principalmente de los publicados y digo lo más fácil es porque van a determinar lo que es la validez de la revisión sistemática. En el momento de garantizar que tú hagas una revisión sistemática lo más difícil y créanme que lo más difícil es incluir toda la evidencia disponible y por qué toda la evidencia disponible porque las omisiones que se dan de forma sistemática o a favor pueden estar a favor o en contra de la intervención si yo omito estudios o omito información yo puede que esté cegando enseguida lo que estoy haciendo o lo que estoy queriendo pues demostrar el primer problema es que ninguna de las bases de datos que nosotros pues tenemos a la mano en la literatura biomédica contiene toda la revisión en biomédica la segunda importancia es que los estudios que están registrados en las bases de datos pueden estar mal clasificados hombre claro lo hacen personas entonces estos estudios pues pueden estar mal clasificados y vamos a los ejemplos vamos a lo práctico para no aburrirlo con lo que son prácticamente criterios solamente tengo el primer ejemplo que es Medline Medline es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos miren este dato tienen artículos a partir de 1966 tienen más de 4.000 revistas hablan más de tiene información en más de 40 idiomas y su buscador es el PubMed o sea que yo encuentro personas a veces que dicen no yo yo busqué artículo de Medline y de PubMed no si buscaste de PubMed está buscando de Medline Medline es la biblioteca PubMed lo que es es un buscador es el Google de esa biblioteca entonces si tú tienes esa información de PubMed tú estás sacándola de Medline inicialmente y cuando tú buscas de esa base de datos tú estás identificando con un rango no es exacto más o menos un 77% de los artículos que están existentes en un tema o sea no tienes el 100% solamente buscando PubMed tiene el 77% parte de un rango del 32% al 91% depende qué tema estés buscando pero entonces sería la base de datos más grande que tiene en ese conteo la literatura bueno vamos a otras que es el Enbase el Enbase es un registro que está producido desde el año 1974 es el proveedor comercial de Elsevier y son en lo que vemos los artículos que vamos a veces este tiene unas características que tienen más de 4.000 revistas la diferencia entre Enbase y el PubMed es que el Enbase es pago la biblioteca Cochrane inicialmente tiene un registro de experimentos clínicos entonces es la base más importante de ensayos clínicos va a ser la biblioteca Cochrane tiene más de 400.000 experimentos en una base de datos que están organizadas por áreas temáticas y regiones por ejemplo tú buscas en Cochrane sobre cáncer te buscan entonces todos los artículos sobre cáncer te buscan todos los ensayos clínicos sobre mastitis te buscan todos los ensayos clínicos sobre bronquiolitis entonces la biblioteca Cochrane inicialmente tiene experimentos y tiene un plus y el plus es que hay estudios que no están publicados o están las patentes o están lo que son el borrador inicialmente como he llamado o como he llamado también el análisis de la intención a tratar que yo quiero hacer con este estudio ya está publicado en el Cochrane o sea sin estar publicado todavía como una revisión o como un artículo está el protocolo de investigación es lo que está publicado en la biblioteca Cochrane y finalmente no nos podemos quedar atrás en Latinoamérica en Latinoamérica lo que tenemos es el LILAX que es la literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud se empezó a hacer un registro desde 1982 y al igual que Medline fue desarrollado también por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos pero nosotros tenemos una base inicialmente en lo que es Sao Paulo en Brasil que es el Diremen entonces aquí están las grandes principales matices o las grandes principales fábricas de lo que es la información para buscar para una revisión sistemática de la literatura ¿Cómo buscamos los estudios no publicados? Entonces un estudio no publicado inicialmente yo lo que voy a hacer es que suelen publicarse solamente los artículos que tienen una intervención que es mejor que otra aquí yo puedo decir la adrenalina es mejor que la solución salina para una bronquiolitis en el estudio que dice que el paciente con pseudomonas le va mejor con meropenem que con otro medicamento por ejemplo esos estudios son los que se publican los que tienen una intervención mejor que otra pero en los estudios no publicados si solo se incluyen estudios positivos y no los negativos pueden llevar a que se sobrevalore o se sobreestime un efecto de una intervención de pronto el meropenem no es tan bueno y no me estoy metiendo en el meropenem pero de pronto no es tan bueno sino que no se ha hecho un estudio completamente con otro medicamento que me pueda ayudar con la pseudomonas por ejemplo las dificultades es que estos estudios no publicados para localizar estos estudios son mayores ya que una revisión sistemática debe incluirlo y yo puedo buscar ese análisis con algo que se llama la literatura gris ¿qué es la literatura gris? es inicialmente buscar cuáles son esos archivos de investigadores de personas que son los líderes de un tema personas que son los que publican más sobre un tema yo busco esos análisis de ellos en la literatura gris puede ser en blogs puede ser en correos puede ser llamando directamente al entrevistador y preguntarle ven acá que tienes sobre tal tema tú me puedes decir o me puedes ir guiando yo voy a hacer una revisión sistemática ¿cómo vamos? ¿qué llevas de nuevo? eso es una forma de ver un estudio que no está publicado todavía lo otro fue el que yo le había dicho a ustedes el centro de Cochrane que es inicialmente también donde vemos los protocolos de investigación de estudios que no están publicados los blogs los correos y pues directamente entrevistando al investigador esas son las formas de yo poder buscar estudios que no están publicados cuando ya yo tengo esos estudios tanto los publicados como los no publicados yo lo que voy a limitarme es a ordenar seleccionar y manejar esos estudios que ya yo recuperé y lo voy a hacer en una forma manual que créanme que es completamente imposible en una revisión sistemática en estos momentos hacer una forma manual debe ser un tema completamente nuevo o completamente poco estudiado pero si tú buscas como por ejemplo yo les traigo hoy un artículo sobre bronquiolitis tú te pones a hacer un fichero de una forma manual y no terminas nunca en cambio un fichero virtual te puede ayudar porque ahí tú puedes ir sacando lo que son las referencias tanto las solicitadas las obtenidas como las no ubicadas posteriormente cuando ya tú tengas ese fichero le recomiendo como les dije un fichero virtual tú abres tres compartimientos en ese fichero entonces tú empiezas a decir yo miro un estudio y digo este estudio debe incluirse o sea este estudio está buenísimo se parece a lo que yo quiero buscar el otro estudio que tú revisas tú dices estudios que deben excluirse tú dices completamente este estudio no va no va con no va con lo que yo quiero buscar y el otro son los estudios que requieren datos adicionales o mayor análisis tú dices bueno este parece yo lo voy a dejar acá aparte después lo reviso y miro si me sirve o no me sirve la forma de solicitar las referencias tenemos muchas pero principalmente hay unos una forma de citar artículos en lo que es el Reference Manager el ProSite el Ennob el Mendeley el RefWorks de esa forma tú puedes evidenciar toda esa cita citar las referencias y pues traspasarlas a lo que es el fichero después de esa selección de estudios con un gran número de estudios algunos son relevantes pero algunos no tanto entonces ¿cómo los separo? ¿cómo los separo? inicialmente para separar un estudio yo lo que debo hacer es que algo que tú excluyes de forma definitiva definitivamente incluido y requiere más información cuando tú requieres más información tú miras la otra parte de la pantalla donde dice nuevos criterios de elegibilidad tú dices o buscas algo que se llama un árbitro dos revisores otra persona diferente cuando tú buscas todos estos estudios tú no los buscas solo tú siempre los buscas en pareja por ejemplo Jorge empieza a buscar sus estudios sobre bronquiolitis y yo empiezo a buscar los míos sobre bronquiolitis Jorge encontra cierto número de estudios yo encuentro el cierto número de estudios yo me cito con Jorge y te digo bueno Jorge yo encontré 150 artículos ¿tú cuánto encontraste? tú me dices no yo encontré 190 bueno vamos a comparar y ahí empezamos entonces a ver si tenemos estudios duplicados si él encontró mejor información ¿no? y entonces si esos estudios son muy diferentes o no hay algo tácito tú puedes llamar a una persona y llamas a un árbitro esa es la persona que viene y desempata prácticamente lo que son esos estudios la evaluación de la calidad de los estudios es luego de seleccionarlos tuve evidencia lo que es la calidad metodológica de ese estudio cómo extraes esos datos y no se recomiendan lo que son las escalas ya que las escalas lo que hacen es que cuando miden la calidad de un estudio por ejemplo X de una revista la mayoría de las escalas no están validadas entonces la calidad de un estudio primario determina diferentemente lo que es la validez del mismo ahora yo creo que esta es la tercera perla y una palabra que me me gusta cuando yo la digo en esta charla que digo que es que un procesador de basura solo produce al final basura procesada tú puedes tener mil estudios pero si ellos 900 son malos es mala la información o es mala la conclusión que vas a dar entonces tercera perla es procesador de basura solo produce al final basura procesada extraje los datos ya los tengo yo lo que empiezo es a ordenar la información con unas preguntas de interés cuáles son las características del estudio cuáles son los determinantes demográficos de ese estudio cómo yo hago un formulario para consignar esos datos que están aprobados y la evaluación dirigida por dos siempre investigadores dos mínimos o más yo me puedo poner de acuerdo con tres investigadores o con cuatro investigadores y después unimos información y así va haciendo pues mejor la revisión el análisis de la información la idea pues es resumir de analizar toda la información y determinar las medidas de asociación y aquí viene la parte de lo que es la heterogeneidad lo que tiende de la heterogeneidad es que la revisión pretende lo que es asumir de una forma cuantitativa o cualitativa cuáles son los resultados de los múltiples estudios y hay una heterogeneidad que es clínica y otra heterogeneidad que es estadística el paciente es igual porque tienen tos los pacientes son iguales porque tienen similancia los pacientes son iguales porque tienen diarrea pero los pacientes no todos tienen tos cierto porcentaje entonces es una parte estadística cuando ya tú empiezas a hablar de números ¿cómo grafica los resultados? y de pronto esta es la parte pues más bonita de lo que son las revisiones sistemáticas es que yo tengo muchas formas de interpretar los resultados pero en este caso por ejemplo cuando yo tengo un metanálisis la forma gráfica es lo más común pues en ella lo que pretende es resumir todos esos metanálisis que yo busqué y en este caso voy a poner el puntero un momento en este caso yo referencio todos los metanálisis que busqué y cuál es la validez que tiene cada uno aquí empiezo a ver cuál es la validez de cada análisis y la final es el resultado del metanálisis esto acá abajo este rumbo es el resultado del metanálisis entonces ello es esta es una forma gráfica que es el diagrama de bosque o el forest plot que es una forma pues de determinar cuál es la validez de cada estudio y cuál es el resultado final otra forma de calificarlo de estudio o es la gráfica del embudo o el pon el plot esta gráfica lo que te hace pues es evidenciar si hay sesgo de publicación porque este diagrama de punto es donde se ubica el estudio en relación con la medida o el tamaño efecto de la muestra entonces entre mejor va el estudio o entre más características tiene el estudio o mejor efecto tiene aumenta el tamaño de la muestra también además de eso hay unas características pues por ejemplo esta gráfica es simétrica esta pero estas demás son asimétricas si las ven que tienen más punticos de un lado que del otro entonces si la gráfica es asimétrica pues presume que se han perdido algunos estudios que son pequeños o que muestran resultados negativos entonces cuando yo tengo una gráfica más asimétrica es cuando yo puedo decir aquí hay un sesgo de publicación o sea solamente me están publicando los estudios que son positivos pero los que son negativos no me lo están publicando entonces esas son formas pues de determinar de forma analítica estas revisiones hay unos factores que me van a llevar a reducir la calidad de evidencia que aportan los estudios controlados inicialmente que son la falta de ocultamiento en el momento de la asignación estos son ensayos clínicos aleatorizados falta de ocultamiento a la asignación si yo no hago el ciego en el caso de un ensayo clínico eso me va a disminuir la calidad del mismo si no hay un enmascaramiento también me va a disminuir la calidad si durante el estudio yo empecé con mil pacientes y al final tengo 100 cuando yo tengo pérdida grande durante el seguimiento me reduce la calidad del estudio cuando hay falta de adherencia en el análisis inicialmente intención de tratar disminuye la calidad cuando hay suspensión de temprana del reclutamiento y cuando el riesgo del reporte selectivo a los eventos suspensión temprana del reclutamiento quiere decir que ok ya tengo 100 pacientes ya no quiero más no yo sigo eligiendo pacientes sigo eligiendo pacientes y hasta donde me llegue pero si yo hago una suspensión temprana del reclutamiento eso te puede llevar un seco la última parte de lo que es ya lo que es hablando de lo que es la escala grey la escala grey lo que va a medir la calidad de la evidencia ojo que no se recomienda que todos los estudios se midan con con una con estas medidas de calidad porque algunos pueden estar sobreestimadas entonces cuando un alto grado hay una confianza alta que el verdadero efecto está cercano al estimativo quiere decir que la evidencia grey alta hay una alta confianza en esa información cuando es moderada hay una confianza moderada en el estimativo del efecto el efecto es verdadero o sea es real lo que está pasando con esa intervención pero es probable que puede ser estimativo en el efecto o que haya una posibilidad que sea sustancialmente diferente cuando es muy baja la calidad cuando es baja la calidad la confianza en el estimativo del efecto es limitada completamente y el verdadero efecto que yo quiero buscar puede ser sustancialmente diferente al estimativo y cuando es muy baja ya pues se tiene una baja confianza en el estimativo del efecto y el verdadero efecto es probablemente diferente a lo que estoy buscando en realidad entonces esta escala lo que te va a hacer es aumentar o disminuir niveles en la evidencia cuando los factores que pueden disminuir la evidencia son las limitaciones en el diseño o el estudio eso te baja la inconsistencia de los resultados te baja la evidencia indirecta o la ausencia directa te baja niveles la imprecisión te baja niveles y los ecos de publicación te baja niveles y los factores que pueden aumentar la evidencia es que haya una gran manitud del efecto o un gran tamaño del mismo que todos los posibles distractores podrían reducir el efecto o esté demostrado para incrementar el mismo y que hay un gradiente de dosis y respuesta favorable también eso te puede aumentar la calidad de la evidencia entonces inicialmente en estos minutos que llevamos hablando este tiempo que llevamos hablando inicialmente pues hablamos de algo completamente teórico pero cuando ya llevamos al marco práctico la revisión sistemática de literatura es cuando nos encontramos esta maravilla este tipo de revisiones o este tipo de estudios entonces no sé si la doctora Angie quiera comentar algo antes de que yo haga pues un ejemplo de lo que es una revisión sistemática de cómo se hizo y daré el ejemplo de la misma porque ya la cuestión del tiempo no sé cómo maneje Jorge esto si están contentos si hay dudas si hay preguntas pues quedo atento entonces ¿qué me recomiendan? ¿sigo o paro? ¿cómo vamos? Bueno hola buenas noches principalmente agradecer a las revistas de revisiones virtuales al doctor Julio al doctor Jorge doctor Julio has hecho una maravillosa presentación creo que para muchos nos dejas claro muchas cositas que de pronto son esparcidas has tenido claridad muy buena claridad en el pues en la revisión del documento pues no tengo mucho que aportar pues todo lo he dicho todo ha quedado claro ya pues si el doctor Jorge o en tu caso tienes alguna duda pues sí pues podrías decírmela pero fue maravilloso no tengo mucho aporte porque la verdad ha quedado muy claro ha sido muy resucitado o sea has hecho un buen resumen para mí ha quedado muy claro ¿sigue por favor? Listo pues seguimos entonces cuando nos encontramos este tipo de estudios fue un estudio que se publicó en Pediatrics inicialmente lo cogí en Pediatría hombre porque soy residente de Pediatría pero créanme que no le voy a hablar para nada de la solución salina hipertónica para bronquiolitis aguda una revisión sistemática o sea no voy a hablar para nada de lo que es la enfermedad sino voy a hablar directamente lo que se hizo en el metaanálisis entonces esta fue una revisión que se hizo en el año 2015 se publicó el 28 de diciembre y lo que querían o la característica principal de estos señores aquí principalmente en la característica del estudio lo que resumen acá arriba es ¿qué hizo cada persona en el estudio? o sea ¿en qué participó esa persona y por qué está en la publicación? eso es algo que prácticamente en los estudios de publicación básicos no se hace pero una revisión sistemática va porque va comentaron que el estudio en la divulgación financiera los autores habían indicado que no tienen relaciones financieras relevantes al divulgar el artículo y que los potenciales conflictos de interés los autores pues han indicado que no tienen posibles conflictos de intereses para revelar en el caso bronquiolitis aguda es una patología prevalente en la infancia es una enfermedad principalmente de origen viral el virus incidial respiratorio causa la gran mayoría de las bronquiolitis virales inicialmente pues como les dije hay una gran causalidad de infecciones principalmente lo que es la primera infancia es la primer o el primer cuadro bronquio que nosotros tenemos en la infancia entonces inicialmente el estudio o lo que ellos quisieron hacer era si la solución salina hipertónica era mejor que cualquier otra intervención que se hiciera en la bronquiolitis aguda entonces la compararon con muchas cosas ¿cómo hicieron ellos este estudio? bueno ellos hicieron la identificación de los estudios inicialmente fue en dos bases de datos el PubMed que les dije que tiene casi el 77% de las revisiones y el Vireme que es la latinoamericana y entonces ellos encontraron cada quien por aparte porque eran dos investigadores encontraron 97 artículos en PubMed y en Vireme 125 lo primero que hicieron fue vamos a excluir directamente lo que no entran al estudio entonces lo excluyeron por títulos ellos pusieron por ejemplo en el buscador bronquiolitis pero algunos decían bronquiolitis en pacientes con cáncer miércoles este paciente no va bronquiolitis en pacientes con diarrea este paciente no va vamos a hablar directamente de lo que es bronquiolitis y su tratamiento entonces por título cuando ellos revisaron por título sacaron 75 artículos de PubMed y de aquí excluyeron 104 o sea que finalmente ellos se quedaron con la suma de ellos dos en 43 artículos y dijeron listo 43 artículos después vieron y dijeron miércoles duplicados tenemos 17 o sea tú encontraste al igual que yo esos mismos artículos nos sirve meterlos dos veces vamos a sacar los que están duplicados y dejamos solamente una copia cuando ya leyeron cada artículo o sea se sacaron esos 17 cada artículo lo revisaron esos 26 hicieron algo que se llama el full test o sea lo leyeron de arriba abajo no solamente el título sino lo leyeron todo cuando ellos hicieron este full test la leída de crítica o analítica del artículo excluyeron 5 5 artículos porque tenía por ejemplo un paciente que tenía sibilancias previas sacaron uno paciente que tenía grupo de edad inapropiado sacaron otro paciente que tenía comparadores inapropiados sacaron tres de ellos entonces le quedaron 24 artículos 21 artículos a esos 21 artículos le sumaron tres artículos no publicados entonces al final de todo quedaron con 24 artículos esos 24 artículos que ellos consiguieron 22 contribuyeron al meta análisis y dos solamente lo dejaron pues como referencias parte de la referencia bibliográfica pero 22 contribuyeron al meta análisis entonces este fue el diagrama del estudio de selección ojo como van las cosas apenas hasta aquí tienen los estudios después de ello hicieron el análisis cuando hicieron el análisis principalmente lo que ellos buscaron era o la diferencia de la primera desenlace que ellos buscaron fue que aquí a la izquierda pusieron todos los estudios estos estudios aquí esto aquí que ustedes ven a la izquierda son los meta análisis este se hizo en el 2003 en el 2006 y estos son los principales autores esto que ven aquí en estos números tan raros son protocolos de investigación o sea son estudios que no estaban publicados para el momento y estaban en protocolos de investigación pero entraron en el meta análisis por ejemplo ellos compararon en el meta análisis solución salina hipertónica versus otros controles esos otros controles fue adrenalina solución salina normal solución salina otras micronebulizaciones o sea hicieron otro tipo de controles y ellos encontraron por ejemplo en el primer en el primer ejemplo este que dice Mandelberg 2003 ellos buscaron en pacientes con solución salina usaron 27 pacientes y en este son 25 el primer desenlace fue determinar cuánto fue el tiempo de estancia hospitalaria el paciente con solución salina en este caso duró 3 días y en el paciente con solución salina el promedio de estancia fue 4 días entonces la diferencia de media en este caso cuando tú buscas una diferencia de media en este caso fue un día o sea que este artículo de Mandelberg dijo la solución salina disminuye un día de estancia hospitalaria con respecto a los otros controles entonces pusieron el análisis el análisis del estudio a la izquierda a favor de la intervención y este a la derecha es a favor de los controles entonces para no hablarle de todos los artículos les voy a hablar lo que fue el metanálisis el metanálisis lo que encontró o como ustedes lo ven está a favor de la solución salina hipertónica no está a favor de los controles además de eso no toca el cero o sea no toca el valor nulo quiere decir que la solución salina disminuye la estancia hospitalaria pero no la disminuye en un día la disminuye en 0.45 días y eso extrapolándolo a horas sería disminuye más o menos entre unas 8 y 9 horas de estancia hospitalaria o sea que en el primer desenlace se dieron cuenta con un metanálisis que la solución salina disminuye la estancia hospitalaria entre 8 y 9 horas ese es el primer desenlace del estudio en otras comparaciones y que creo que eran pues menos importantes era minimizar o buscar el riesgo de hospitalización de este paciente entonces ellos buscaron o dijeron pacientes con solución salina normal solución salina normal y solución salina hipertónica ahí están otros estudios y ustedes me preguntarán por qué no están todos los estudios de pronto todos los estudios no midieron las mismas variables entonces como todos los estudios no midieron las mismas variables y estos fueron los mismos estudios que midieron esas variables son los que entran en metanálisis en este caso lo que se dieron cuenta con el metanálisis que está otra vez a favor de la intervención y no a favor de los controles se dieron cuenta que el riesgo de hospitalización de estos pacientes disminuía también 0.80 en este caso el peso del estudio era el 100% porque era la sumatoria de todos estos pacientes y tenía un intervalo de confianza de 0.67 a 0.96 el valor nulo en este caso era el 1 toca el 1 o no toca el 1 no toca el 1 como no toca el 1 entonces es estadísticamente significativo y juega a favor de la intervención y como último es que de verdad no los quiero aburrir con esta parte estadística cuando ustedes miden lo que es el análisis de su grupo de la búsqueda del estudio ellos buscaron unos subgrupos que miraron por ejemplo a pacientes que le buscaron investigación virológica o determinación virológica buscaron el virus que atacaba al paciente por ejemplo le hicieron un panel viral o le hicieron un filan ray y en unos pacientes estaba disponible en otros no estaba disponible en pacientes con sibilancias como criterio diagnóstico en 11 pacientes en 11 estudios perdón en un estudio no lo tenían como broncohilatadores 9 estudios lo tenían 9 estudios lo tenían que mezclaban la solución salina con broncohilatadores régimen de tratamiento 6 estudios y 9 estudios y la selección de los estudios también entonces con el análisis de su grupo ellos van a determinar un análisis de su grupo me sirve para yo saber si hay algún factor o alguna variable que te pueda determinar en una intervención por ejemplo pongamos de ejemplo la sibilancia como criterio diagnóstico de esos estudios medidos como sibilancia de criterio diagnóstico midieron 1427 pacientes versus 291 pacientes y en ellos pues lo que consiguieron o lo que determinaron era que la rata de readmisión del paciente completamente disminuía si tomaban a la a la sibilancia como criterio diagnóstico para la intervención estos son entonces unos análisis de su grupo independientemente de la readmisión o el riesgo de readmisión del paciente para determinar si ese estudio con la solución salina hipertónica era o no viable con respecto podía dar unas conclusiones variables inicialmente entonces lo que concluyó o el primer desenlace del estudio fue que la solución salina disminuía completamente el riesgo de readmisión hospitalaria disminuía el tiempo de estancia hospitalaria que fue el desenlace más importante y que además de eso otras variables como fue las sibilancias otras variables como fue buscar el germen que atacó principalmente el panel viral pues podía entonces ayudarnos a determinar cuál era el mejor índice de tratamiento para el paciente entonces inicialmente eso era un ejemplo de lo que se daba en una revisión sistemática de la literatura con eso finaliza lo que es mi intervención el día de hoy estoy atento a dudas estoy atento a preguntas a lo que no esté claro repito de nuevo muchas gracias por la invitación de verdad estoy súper contento ojalá no sea la primera vez animo a las personas a que se metan en este cuento de la de la parte investigativa de la parte de publicación la verdad no soy el que más tenga publicaciones tengo un par o tres dos o tres pero es un es algo que nos ayuda a todos y hacemos nosotros los que no publicamos parte del sesgo de no publicación inicialmente porque todos me puedo imaginar o me puedo asegurar que cada quien ha tenido un caso clínico llamativo o ha tenido se ha dado cuenta que con alguna intervención va mejor algún paciente entonces inicialmente esas serían las características que deberíamos tener en cuenta entonces muchas gracias nada quedo aquí atento bueno las grandes si podríamos decirlo así de una manera las grandes conclusiones de la noche es que tengamos cuenta que la revisión sistémica de artículos es una revisión observacional integrativa y retrospectiva que para llevarnos a una muy buena revisión sistemática de la literatura sobre todo en este ámbito médico que tenemos que muy poco en nuestro pregado o aún a veces nos da un poco de flojerita leerlo pero hay que tener los puntos claros para poder hacerlo bien ya sabiendo eso hay que definir el protocolo y hay que definir que primero tienes que tener una pregunta de investigación y tus objetivos totalmente claros para que puedas avanzar un poco más en la revisión sistemática de un artículo saber y tener claro en estos artículos los criterios de inclusión los criterios de exclusión identificar como lo decía el doctor las grandes bases de datos y los motores de búsqueda que vas a utilizar definir los términos de búsqueda que muchas veces no sabemos utilizar conectores boleanos como son el OR el NOT en cuestión de comparaciones evaluar la calidad de los resultados y por último como tal reunir los resultados más sobresalientes para el análisis de esta revisión esa sería como la gran conclusión pues de toda la noche y de todo el aporte que nos dio el doctor que nuevamente doctor felicitaciones en realidad lo hiciste muy bien y pues bueno cualquier duda que tengan también estoy atenta a ello muchas gracias ok muchísimas gracias doctora por su excelente aporte darle las gracias también al doctor esta noche nos ha dado unas perlas bastante importantes si al momento de hacer nuestra investigación entonces ahí tenemos una serie de preguntas para que por favor Lorena nos colabore leyéndoselas y así las socializamos entre todos bueno la primera pregunta es ¿cómo se puede diferenciar los artículos basura que posiblemente solo se hacen para ver la efectividad de un medicamento? bueno principalmente ¿dónde está publicado? si está publicado pues en una revista que no tiene un buen cuartil que hay uno algo de los cuartiles de pronto Angie esa parte la pueda aclarar un poco más en los cuartiles del 1 al 4 inicialmente donde las revistas que están indexadas tienen una característica principalmente que entre mejor validez tenga o entre la validez de esa información que mejor dé se incluye en un cuartil más alto entonces en una revista que está en un cuartil o un Q1 créeme que no vas a encontrar unos artículos que estén prácticamente avalados o estén un artículo que estén prácticamente financiados por una farmacéutica que determinen una intervención tú buscas las mejores bases de datos inicialmente y buscas lo que son las mejores revistas haga un ejemplo tú buscas en The Lancet buscas en New England tú buscas en Pediatrics busca una revista que de verdad tú digas estos artículos que está publicado aquí de pronto es por algo de pronto no es una basura la otra cosa es que que esté publicado ahí tampoco te dice que no lo sea ahí tú entonces empiezas tú a determinar o a buscar cuáles son las funciones de tuyas como investigador o como crítico de ese tipo de intervenciones y mira si ese artículo pues te sirve o no te sirve tú que dices Angie sí lo que dices completamente de acuerdo también pues es un proceso porque apenas también estamos como aprendiendo pues la parte de los cuartiles pero muchas de las revistas o muchos de los buscadores tienen un factor de impacto y un factor de impacto en una revista entre más alto pues bueno es muchísimo mejor para la parte de revisión pero ya eso sería como otro tema aparte bueno la siguiente es ¿qué saben acerca de la lista de comprobación o checklist para las evaluaciones de los artículos? correcto también de pronto fue algo que se me pasó que no lo dije pero sí hay una lista de chequeo que tú vas tachando por decirlo así cuando estás haciendo una revisión sistemática de literatura y tú vas diciendo por ejemplo pregunta pico ¿tienes las cuatro características? le pongo un chulito en la checklist revisiones de los artículos en la que se hicieron publicados y no publicados hago una parte del checklist eso es algo que depende qué tipo de revisión estés haciendo o donde la quieras publicar también debe tener sus criterios de publicación completamente diferentes entonces principalmente sería una ayuda completa con respecto a determinar qué es lo que va a incluir o qué es lo que me puedo yo llevar en ese artículo sí tener claro como de las grandes conclusiones los criterios de inclusión y exclusión eso te hace la vida muy fácil en cuestión de desechar o de abordar mejor un artículo bueno la siguiente es ¿cuántas referencias bibliográficas deben tener un artículo de revisión? muchas muchas todas 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 es que si tú quieres hacer una revisión sistemática de la literatura debes tener toda la información disponible sobre los temas todo 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 lo que tengas así es listo la siguiente en la selección de estudios ¿a qué se refiere con referencias no ubicadas? ok referencias no ubicadas es cuando tú miras un artículo y ese artículo tiene conclusiones o tiene sí conclusiones principalmente o tiene datos que no son del mismo autor o sea que ese autor no fue el que descubrió eso ese artículo o ese artículo que está haciendo es replicando o está duplicando la información de alguien más cuando pasa eso tú la referencia que debes tomar no es la referencia de ese autor sino del autor original la persona que está sacando por decir así la definición o la conclusión sobre el tema entonces es una referencia no ubicada por decirlo así bueno la siguiente es Cochrane es la única plataforma con acceso a artículos no publicados o que otras nos recomiendan Angie ayúdame ahí que tú eres epidemióloga no en este caso pues como parte de la plataforma Cochrane es como la la más recomendable y la más certera en cuestión de a la hora de ir a buscar un artículo ahí vamos como completamente a la fija y es más que todo esa parte es más que todo de ciencias de la salud entonces nos limita y nos mejora un poco la búsqueda de pues de los artículos y para mí pues sí es la más recomendada es la más utilizada la más recomendada y utilizada para ensayos clínicos pero no quiere decir que si tú te metes en Clinical Key por ejemplo no encuentres ensayos clínicos ahí también encuentras ensayos clínicos también encuentras estudios lo que no vas a encontrar en Clinical Key son por ejemplo un protocolo de investigación no lo vas a encontrar porque si no está publicado no puede estar publicado en Clinical Key entonces esa es la gran ventaja que tiene Cochrane con respecto a la demás además de eso que casi 400.000 ensayos imagínate te puedes imaginar que gran información hay ahí la siguiente es ¿en dónde se registran las revisiones sistemáticas? ¿registro cómo? o sea registrar publicar o registrar ¿cómo? María Fernanda Esteves que fue la que realizó la pregunta puedes especificar por favor mientras tanto vamos con la siguiente que es ¿qué hay de la Biblioteca Virtual en Salud de LILAX? El LILAX como les dije hace parte del BIRM que se encuentra en Sao Paulo Brasil es prácticamente donde está la información de nosotros latinoamericanos ahí está entonces indexada todo lo que son las revistas de Latinoamérica donde está la información que si es mejor que POGME hombre obvio no porque POGME tiene toda la información por ejemplo que se publica a nivel de Estados Unidos lo que de pronto si les digo que BIRM y LILAX está mejor es con respecto a enfermedades de infección tropical por ejemplo nosotros tenemos mucho más eso que ellos nosotros publicamos eso más que ellos entonces si tú vas a buscar un artículo sobre el dengue o vas a buscar un artículo sobre malaria hombre me voy directamente al BIRM me voy directo al LILAX y trato de buscar información de ahí que estoy en Latinoamérica y deben saber más de eso que de lo otro bueno ya nos especificaron la pregunta la que nos hicieron de en donde se registra la revisión de sistemáticas dice que se refería a la publicación ok si si alguien llega a una publicación una revisión sistemática créeme que cualquier artículo cualquier cualquier perdón cualquier revista querría esa revisión porque supuestamente es una conclusión dependiendo entonces si tú cumples esos criterios para publicación de esa revista porque tú puedes mandar un artículo a pediatrics o lo puedes mandar a delance el problema es que cumplas con la rigurosidad que ellos tienen en el momento de seleccionar qué es lo que van a publicar y ese es el gran problema hay gente que manda una revisión en el año 2018 y aún no se la han publicado porque está en vigilancia porque todavía está en estudio entonces todo depende a quién se lo quieras publicar yo creo que entre más cuartiles quieras ir arriba pues más va a ser la exigencia bueno otra es ¿cuál es la diferencia entre una revisión sistémica y una revisión sistematizada? no hay revisión sistémica y sistematizada la revisión sistematizada de la literatura fue lo que lo que hablamos hoy y la gran diferencia o la gran clave a comparar es con la revisión narrativa narrativa y sistemática entonces la gran diferencia entre ellas dos principalmente para mí es la pregunta si la pregunta de la revisión sistemática de la literatura debe ser clara y la revisión narrativa pues puede tener una pregunta más amplia pues de pronto puede encontrar hasta más información o más artículos pero si no no es algo que es específico pues es como si pusieras no sé diarrea diarrea te van a salir todos los artículos que tú quieras pero si tú pones diarrea en recién nacido te van a disminuir entonces entre más específica sea la pregunta más va a ser un tamizaje de los artículos que te van a salir la diferencia es que todo se basa como en la denominación de la palabra que estás utilizando porque es sistematizado o sistemática perdón la palabra sistemática quedó más que todo fijo en términos de ciencias de la salud pues más utilizado y ya cuando se traslada como a la parte de sistematizada es decir ahí no utilizan pues análisis estadísticos y a eso se le llama sistematizado es más que todo en la denominación de la palabra que se está utilizando bueno nuestra última pregunta sería ¿qué significa que una revisión sistemática no fue registrada? cuando tú no registras una revisión sistemática es que registrada no quiere decir lo mismo que no publicada tú la revisión tú la puedes registrar tú puedes decir yo estoy haciendo hoy una revisión sistemática sobre el comportamiento el peso de recién nacidos con nutrición para enterar esa es mi revisión sistemática si yo no patento eso si yo no registro eso alguien puede decir yo puedo estudiar lo mismo que tú busco otra información empiezo a hacer una revisión sobre lo mismo y prácticamente el gran problema de la investigación yo creo que se roban las preguntas problemas yo creo que es eso o sea cuando alguien tiene una investigación y tú empiezas a divulgar qué es lo que quiere investigar se le antoja a otra persona de investigar lo mismo cuando hay miles de preguntas problemas que tú puedes hacer entonces si tú no registras algo evidentemente te lo pueden plagiar es diferente registrar que publicar todo lo que está registrado no está publicado yo creo que no tenemos más preguntas muchísimas gracias a los doctores agregar una cosita y es que bueno en Revit todos los miércoles tenemos un espacio donde hacemos revisiones de artículos así que si alguien de la audiencia quiere revisar un artículo con nosotros los miércoles está totalmente invitado me escribe al chat al DMD en Instagram y pues cuadramos siempre tenemos invitados especiales intensivistas infectólogos que nos colaboran en el tema entonces si es de su agrado me pueden escribir de verdad que muchísimas gracias doctor ha sido una presentación bastante bastante importante para cada uno de nosotros en cuestión de estos temas de investigación que siempre nos sirven para actualizarnos día a día doctora muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno una excelente noche a todos y damos por finalizada entonces la presentación muchísimas gracias muchas gracias bendiciones a todos a luego gracias 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 gracias